Hola Bernardo, ya te sumo Vamos a poner todo, vamos a dar las bienvenidas a todos los que se van sumando Gracias por sumarse a Chicas Guapas Hola Hola, ¿cómo estás Melisa? Muy bien, y vos? Ya estoy fijando la cámara, esperame que estas cosas de hacerlos vivos viste que tienen sus pros y sus contras Así es, no es fácil, ¿eh? No es fácil, bueno, Bernardo, muy bienvenido a Chicas Guapas Gracias por concedernos tan linda entrevista Tenemos muchas ganas de aprender un montón Así que prepárate porque vengo afilada Bueno, un gusto estar con vos, gracias por la invitación Gracias a vos Bueno, queríamos hablar un poquito de relaciones tóxicas Gente tóxica, sobre felicidad Tenemos un montón de temas para charlar Seguramente nos queden algunas cosas Pero bueno, quería preguntarte sobre gente tóxica como para empezar ¿Qué es una persona tóxica? ¿Cómo me doy cuenta también de que hay una persona tóxica? Cualquier persona que nos nivela para abajo Que nos mete miedo, nos mete culpa Es decir, cualquier persona que te nivela para abajo Te está de alguna manera lastimando Dije miedo y culpa Miedo, no sabés quién soy yo Tené cuidado conmigo O culpa, yo sufrí por vos Yo hice lo que vos me dijiste Entonces, son personas que necesitan Hacerte sentir mal para ellos sentirse bien Por eso es muy importante escuchar el termómetro interno La voz interna ¿Viste? Cuando salís con un grupo de amigas De amigos, vas al cine, salís Te quedaste mal O hablaste con alguien y sentiste un ruido interno No me quedé bien ¿Qué pasó? Bueno, atente ahí porque Hay gente que nos nivela para abajo Claro, y puede ser que a veces esas personas O haya personas que tengan esas actitudes Esporádicamente y no habitualmente, ¿no? Exactamente Son ocasionales y pueden estar sectorizadas Es decir, vos tenés una amiga Que es genial con vos Pero es tóxica para otra persona Por él O tenés un amigo que es bárbaro Pero que ahora que vos le contaste Que estás ganando más plata O que, no sé, te fuiste de viaje O te vas a ir de viaje en el futuro Le da envidia Entonces, hay gente tóxica Que sectoriza a quién va a tratar de lastimar Claro ¿Y cómo me doy cuenta, por ejemplo, si yo Yo puedo ser tóxica? O sea, ¿cómo me doy cuenta si yo soy tóxica para una persona? Bueno, lo somos Todos Tenemos rasgos Esa es la diferencia Todos venimos fallados de fábrica Tenemos un poquito de negativo Un poquito de chisme No sabés lo que me enteré Un poquito de envidia Pero son Son fragmentos Son ocasionales Y son de corta duración Ahora, es distinto Cuando vos salís en la vida Para reventarle la vida a la otra persona Entonces Todos tenemos rasgos tóxicos No todos tenemos una estructura Una manera de vivir Tóxica Claro Y supongamos que estoy en mi equipo de trabajo Y veo que alguien puede llegar a tener Algún rasgo de eso ¿Qué tengo que hacer? Ir y hablar con esa persona Hablarlo con el equipo Bueno, si tenés un compañero En general Lo que se da en el ámbito laboral Es la competencia Es la envidia Por la competencia Por el juego de poder Para buscar una posición para escalar O plata Entonces Con esa gente Si uno logra identificarla Hay que reducir La comunicación solo a lo laboral No abrir la comunicación a otros ámbitos Viste que vos en el trabajo Tenés gente que tenés más intimidad Menos intimidad Pero hay gente que quiere escalar Que trepan Que atacan Bueno Reducir la conversación ahí No te des No cuentes nada Que el día de mañana Lo puedan utilizar en tu contra Es decir Mantener Tu aspecto de intimidad Afectiva Pareja En tu familia Con reservas Entonces Hay gente que en el trabajo Lleva y trae Compite Envidia Eso es muy frecuente Los jefes tóxicos Que vos le decís Mirá Si me ocurrió esta idea Esa idea no Y después la tira Le tenés que tratar De dejar la reflexión Es decir El tóxico no tiene introspección El narcisista Por ejemplo Vos tenés un familiar fanfarrón O un fanfarrón Ahora acá estoy yo Porque yo Porque a mí Porque yo soy la genia Porque yo sé todo Vos si le decís Che mirá Pará Un fanfarrón Que vas a lograr Que te ataque Redoblé la apuesta Y te ataque ¿Por qué? Porque la gente tóxica No hace introspección No son personas Que pueden reflexionar No es como Che mirá Me parece que te zarpaste acá ¿Por qué no? Che gracias Me lo dijiste Me ayudó Eso sería gente normal La gente tóxica No tiene introspección Entonces Uno lo que tiene que hacer Es primero marcar límite Mirá No No me interesa O hasta acá O sí y no Usar esas dos palabras Y la otra Si no Es dejársela picando Es decir Mirá Che Te puedo decir algo Es probable Que esté equivocado No creo Pero puede ser Le haces un poquito El ambivalente Mirá Yo Capaz que te sirve Capaz que no Pero ¿Sabés qué? Cuando Está bueno Que otros puedan participar En la charla Pero fíjate Porque si uno Monopoliza la conversación Pero no sé Pénsalo Se la dejas picando Y te vas Entonces Tal vez haya Un proceso de reflexión Estamos hablando De gente que es tóxica No de gente Que vos le decís Che gracias Y demás Le sirve Entiendo Entiendo Bernardo Por las dudas Te aviso que Por momentos Se te ve un poquito borroso Si hay posibilidad De que vos Te enfoques a la luz O que abras un poquito La ventana Y te enfoques distinto Sería mejor Para que te dé la luz En la cara A ver Ahí ¿Cómo vamos? Más o menos Porque Porque ahí tenés La luz de atrás O sea La mayor luz Que te pueda dar En la cara Sería mejor Y ahí Ahí va queriendo Un poquito más Sí ¿Vos me ves bien? Sí Perfecto Te veo Y te escucho Perfecto Buenísimo Y por ejemplo Si yo habitualmente Suelo tener cerca Gente tóxica O me termino De pelear Con una expareja Que tuvimos Algún vínculo Tóxico Y vuelvo A tener otra pareja Con esa misma condición ¿Me convierte Perdón a mí En una persona tóxica? A ver si te entendí Vos rompés Una pareja Y entonces Y entonces Vuelvo Por ejemplo Rompo con una pareja tóxica Y vuelvo a caer En otra pareja tóxica Eso ¿Me convierte a mí En una persona tóxica? ¿O suelo tener ese patrón? Bueno Si vos Todas las repeticiones Que nosotros vemos En nuestras conductas Atentí Porque el inconsciente Habla por la repetición ¿No? De hecho Los terapeutas Estamos entrenados A escuchar Lo que se repite En la historia Del paciente Entonces Si vos Me decís Mirá Salí con un flaco Que me ninguneaba Me descalificaba Me decía No serví para nada Estás gorda Estás fea Esto Ahora me enganché Con otro tipo La primera Me es bárbaro Flores Después empezó Después empezó De vuelta Gorda Fea Entonces ahí Ahora no es para Ay Yo soy tóxica Porque elijo mal La pregunta ahí Uno tiene que decir Bueno A ver Si se me repite Una conducta ¿Qué me está pasando? Pero no desde el lado De yo soy la culpable Y me los busco Sino ¿Qué me está? ¿Qué aspectos Se juegan en mí Para yo Entrar en un circuito De relación De ese tipo? Entonces Suponete Vamos a hacer Un ejemplo burdo La piba Que se busca Pibes Que los infantiliza El pibe Es un chiquito Que se porta mal Y ella le juega De mamá Y mira Y acá Y no hagas Y no hables Después rompe Porque el nene La engañó con otra Se va y se busca Otro pibe Bueno Hay patrones Que se repiten Bueno Son patrones neuróticos Ahora Uno tiene que Observarse Si vos ves Que esa repetición Te genera angustia Dicís Uy Esto me hace ruido Me conecta Con algo Que me pasó Está bueno Hacer un poquito De introspección Entiendo Bien Y no solo Hay gente tóxica En el día a día En la calle Sino también En las redes sociales ¿No? Estos tan conocidos Haters Que aparecen En las redes sociales Y que parece Que lo único Que tienen para hacer Es criticar a los demás Es sembrar ese odio ¿Cómo hacemos Los que lo recibimos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que defendernos? Bloquearlos No bloquear El que te agrede No quiere dialogar El que te agrede Te quiere agredir Vos no tenés que gastar Dos segundos Los bloqueás Y los borrás Directo Hay gente que dice No hay que dejarlo En los comentarios No Distinto si yo te digo Che mira No me gustó No me gustó No me gustó No me gustó Está bueno Una cosa es un planteo Una diferencia Y otra cosa es Vos sos una tarada Dejá hablar Estúpida Entonces cuando Te bloqueo Cuando hay una agresión El agresivo quiere El agresivo quiere controlar No quiere dialogar Entonces tenemos que distinguir A la violencia Le tenemos que decir Que no Cada vez que bloqueamos Un agresivo en las redes Estamos haciendo historia Le estamos poniendo Un pequeñísimo límite A algo que tenemos Que combatirlo Entre todos Que es El aumento De la violencia Que está habiendo En nuestro país Que es Cantidades industriales Y en las redes Se ve ¿Por qué? Bueno Primero porque es invisible Yo puedo fabricar Un nombre Y entonces te insulto Hay gente que te dice En las redes Lo que nunca te diría En la cara Segundo Es un medio Fabuloso De desplazamiento Mira Yo ahora estoy Contra la pared Entonces yo ahora Me golpeo Ay Me duele el brazo Y justo entro Al vivo De no sé quién Y digo Pero estúpido ¿Por qué? No sé cuánto O me voy al baño Y me rompo la pierna Y desplazo En las redes O sea que las redes Es un fantástico Entre comillas Fenómeno de desplazamiento De frustración Entonces No hay que tomarlo De manera personal No hay que engancharse Y hay que bloquear Y no gastar un segundo La gente Que habla bien En las redes Quiere tu afecto La gente que habla mal Quiere tu mirada Porque el indiferente No gasta dos segundos En mandar tu mensaje Totalmente Lo voy a Lo voy a Poner a prueba Así que gracias Esto me recibe Hacelo porque Hacelo porque La gente Y además El anónimo Yo tengo un video Que hice Sobre los escritos Anónimos El tóxico anónimo Es un miedoso Porque no puede Poner su identidad Y a la vez Aunque te agrede Hay una parte De sí mismo Que no está seguro Por eso no pone el nombre Inconscientemente Es una persona Atrapada en la inseguridad Entonces No hay que engancharse No hay que tomarlo De manera personal Y más ahora Que están las emociones A flor de piel Con todo este tema Del coronavirus Y de esta forma Vamos a entrar En emociones Dale ¿Qué importancia Tiene la inteligencia Emocional En estos momentos De crisis? Bueno Siempre la tuvo Y la tendrá Vos podés tener Habilidad técnica Pero si vos no tenés Habilidad afectiva Estás en el horno Como dicen los pibes ¿Qué quiere decir eso? Mira Te lo voy a dar Con un ejemplo De una amiga mía Que recibió Con medalla de honor Veterinaria Genial La piba buenísima Me dice Bernardo No tengo laburo ¿Cómo? Si vos sos un bocho Vos estudiaste Sos una genia Me dice No Te voy a contar Qué me pasa A mí me traen un perrito Y yo le digo Bestia ¿Por qué no lo cuidaste mejor? Me enseñaron A tratar al perrito Pero no la dueña del perrito Es genial Ella tiene Una habilidad técnica Pero no tiene habilidad afectiva Y todos nosotros Somos comunicadores Todos trabajamos Con nuestra presencia Con nuestro cuerpo El fotógrafo No alcanza Con que saque bien una foto Tiene que saber relacionarse Con el que le va a pedir trabajo El que le va a pedir una foto Entonces ¿Qué es la inteligencia emocional? Es La suma De dos inteligencias La intrapersonal Que es Me conozco a mí Fortalezas y debilidades Y me llevo bien Con el otro La interpersonal O sea Que es la suma De la intrapersonal Y la interpersonal Esas dos Se llama Inteligencia emocional Bien ¿Y de qué forma Hay algún hábito O ejercicio Algo que podamos hacer Como para Desarrollarla más? Sí Empatía Empatía Tratar de ponernos En los zapatos del otro A ver Alguien te dice Ponele Una amiga te dice No Estoy rebajón Todo el día en casa No aguanto más Vueles y no Pensá en positivos Dale Mirá para allá No hiciste empatía Entonces te pones Y le validás Sí Qué bárbaro Che contame ¿Por qué te sentís así? No Porque no aguanto más Estoy del living al dormitorio No aguanto más Esto Empatizás Validad Tratás de comprender El mundo de la persona Al sentir el otro Que vos estás Comprendiendo Sin juzgar Entonces Ya ahí lograste La empatía Y ahora te va a escuchar Y ahora sí Le podés decir ¿Y qué se te ocurre Que podrías hacer? ¿O qué cosa alguna vez Hiciste para sentirte mejor? Entonces la empatía Te diría Que es el corazón De la inteligencia emocional Bien Y Bernardo Todos en algún punto Estamos en una búsqueda De la felicidad Y de esta forma Te pregunto ¿Qué es la felicidad? Bueno La felicidad La definición La da cada uno De acuerdo al momento Hay millones de definiciones Por ejemplo Mi vieja Tiene 88 años Y hace Dos años Más o menos Levantó un cajón Y le agarró una hernia Que casi se va Para el otro lado Entonces Lo operaron Lo operaron La persona de riesgo Mayor y demás Pero Salió todo bien La operación Gracias a Dios Pero La médica me dice Mira Bernardo Tiene que empezar A hacer pis Porque si no hace pis Se puede morir Entonces yo Le pedí a Dios Fue mi primera oración Rezo De que pueda hacer pis Nunca había rezado Por el pis Pero esa fue Mi primera oración Que pueda hacer pis Ahora Cuando mi mamá hizo pis Yo fui feliz Si vos me hubieses preguntado Bernardo Vos como psicólogo ¿Cómo definirías La felicidad? Yo te diría Que mi vieja haga pis ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos no tenés trabajo Felicidad es conseguir laburo Si tu hijo está enfermo Es que se cubre Si estás bajoneado Es que encuentres Algo que te motiva La felicidad son Momentos De De Con fecha De vencimiento Donde predomina La emoción de la alegría Que es una emoción Hacia afuera Y expansiva Por eso uno habla Quiere contar Son momentos Que dependen De la definición Subjetiva De la etapa En la que cada uno vive Es decir Que cada uno define Qué es felicidad Vos podés decir Bueno Para mí felicidad Es poder ahora Hacer este vivo Con todas las seguidoras De chicas guapas Y compartir Y pasarla bien Bien Cuando termine el vivo Ahora va a ser Otro momento Tu felicidad Entonces uno tiene Que ir construyendo La propia felicidad Y no comprar La felicidad Que viene de afuera Mira hace un tiempo Hay un marketing Hay un marketing Con la felicidad ¿No? A full Si sos flaquita Vas a ser feliz ¿Qué le pasa A muchas pibas? Se vuelven flaquitas Por decir algo O cuando tengas Este peso Y demás Y entonces vienen A la terapia Y te dicen Me siento mal ¿Cómo puede ser? Me veo fea Y vos decís La gente Me estás cargando ¿Por qué? Porque le hicieron creer Que belleza Igual felicidad O delgadeza Igual felicidad En vez de buscar La felicidad interna Subjetiva De cada uno En cada momento Y en cada área De la vida Un pibe me decía Yo mira Bernardo Yo voy a bailar Y a las 3 de la mañana Ya me falopeo Ya le doy a la pastillita Música electrónica Le digo ¿Y por qué haces eso? Y porque no aguanto Hasta las 6 de la mañana Hasta las 7 Entonces le digo Pibio adolescente Le digo Escuchame Y a las 3 ya te agarras Palmas Y ya no doy más ¿Y por qué no te vas a dormir? Y me mira No ¿Cómo me voy a ir a dormir? La fiesta tiene que durar Hasta las 7 ¿Y por qué tiene que durar Hasta las 7? Flaco A vos te vendieron un buzón Le digo Sos un tonto Si tu cuerpo aguanta a las 3 Andate a dormir a las 3 ¿Sabés que no lo había pensado? Fíjate un ejemplo Adolescente Cómo él compró La mega felicidad Y entonces necesitaba Empastillarse Para no quedar fuera De la marada Porque si no No iba a ser feliz Y se iba a dormir a las 3 Bueno así compramos Un montón de ideas Que guarda Que la cultura Es un bazar de ideas Algunas muy buenas Y otras que son Una reverenda porquería Sí Bernardo Te consulto Esto es ya más personal Te quiero preguntar ¿Cómo encontraste Tu vocación? Bueno Es una buena pregunta Te la voy a responder Desde el lado psicológico Porque hay que diferenciar Vocación de trabajo Vocación de trabajo Y hiciste una buena pregunta Porque es la vocación No el trabajo Te lo paso a explicar Vos tenés 3 médicos El primer médico Está en el laboratorio Investigando el coronavirus El segundo médico Está atendiendo En el consultorio A la gente Que viene con los síntomas Y el tercer médico Está dirigiendo El hospital ¿De qué trabajan Los tres? De médicos Pero la vocación De los tres Es distinta El primero Tiene vocación De curiosidad Le gusta investigar Le gusta saber Le gusta aprender Le gusta navegar en Google Le gusta el estudio El segundo Que atiende Le gusta la empatía Le gusta el trato Le gusta la solidaridad Le gusta estar con gente Le gusta huir El tercero Le gusta el poder Le gusta armar equipo Le gusta liderar Le gusta los desafíos Los tres ¿De qué trabajan? De médicos Las vocaciones Distintas Nunca el problema Es el trabajo Lo que uno tiene que hacer Es encontrar la vocación Porque uno puede ubicar La vocación Casi te diría En cualquier trabajo Si yo a este médico Que dirige el hospital Lo pongo en el consultorio Va a atender mal A los pacientes Y si este que está En el laboratorio Lo pongo a atender gente Probablemente Diagnostique mal ¿Por qué? Porque la vocación Básicamente te diría Que hay esas tres vocaciones Pueden estar combinadas Y pueden rotar Es mentira Lo de Yo tenía cuatro años Y ya quería ser pianista Está bien Esos son Las excepciones En general Uno La vocación Es multivocación Y la vocación Va rotando Uno puede ser Un investigador Que le gusta aprender Y de pronto decir No, ahora quiero estar con gente O de pronto No, quiero ahora Ya no ser jugador de fútbol Ahora quiero dirigir el equipo Entonces Uno tiene que estar atento Cómo le pasa la vocación La palabra vocación Quiere decir llamado Y es el llamado Por eso hay que oír Un poquito más La voz interior O sea La importancia Del autoconocimiento Del conocimiento De las emociones De las reflexiones Para poder Porque tengo mucha gente Que me preguntó Sobre la vocación Entonces me quedé pensando En, bueno Le voy a preguntar a Bernardo Cómo él encontró Su vocación Como para saber Qué ejercicios O qué consejos Le podemos dar a la gente Que necesita buscar Una vocación Yo te pregunto a vos Melisa ¿A vos qué? ¿Dónde te identificarías más? Te gusta aprender Investigar Curiosear Te gusta más estar con gente El trato Te gusta más liderar Dar órdenes Armar equipos Las primeras dos Que nombraste Ahora estoy en el proceso De aprender Pero entiendo Que voy También la vocación Es un proceso Va pasando Por distintos estados Exactamente Entonces Fíjate que es como Muy fácil Poder identificar Y decir Ah, a mí me gusta Un poquito más acá Pero tengo que aprender Siempre ¿Qué le pasa A la gente De quinto año En la facultad? Se traban Hay algunos Que les cuesta Hasta recibirse ¿Por qué? Porque dicen No me siento capaz O me recibí No me hallo O en un laburo A vos te dan un trabajo Y vos decís Ay, no me siento capaz Y ahí te armaste El mito De la grieta intelectual Me falta conocimiento Bueno, tengo una buena noticia Para darles a todos Siempre nos va a faltar conocimiento El día que vos digas Ya sé Fuiste Ese es el día de tu tumba Siempre uno va en aumento Siempre nos va a faltar saber El médico que tiene 50 años de trayectoria Es más Es el que más te va a decir Cuántas cosas todavía No sé Y tengo que aprender La importancia también De la escritura ¿No? Alguna vez dijiste Que la escritura es terapéutica Como tomar nota De todas estas cosas Que nos decimos Sí Escribir Con papel y lápiz Yo soy de la generación Del diario íntimo Vos sos joven Me parece No, no Pero hacía muchos años Estaba el diario Con una llavecita Entonces El diario Entonces Querido diario Escribía Y uno lo guardaba Y se hacía Eso es muy terapéutico ¿Por qué? Porque sacamos Porque lo decimos Porque lo expresamos No alcanza con sacarnos selfie Las selfies no son terapéuticas Sí Está bueno Está bien Sacarnos fotos Todo eso Pero escribir Contar lo que nos pasa Hablarlo Tener gente Con que le podamos compartir Y escribir Diez minutitos por día Especialmente Las cosas Que no nos animamos A decirle a nadie Sacarla Eso es muy terapéutico Muy bien Bernardo Voy a decirte Algunas frases Que vos dijiste Como para que vos Me hagas un detalle Yo te tiro el titular Y vos seguís Si te parece Dale Otra cosa que dijiste Que era terapéutica Y me encantó Es ser solidario Sí Vos ayudás a alguien Por ejemplo Llamaste a una amiga Y le dijiste Che Contame El momento Más loco Más divertido De tu vida Y te va a sonreír Eso Generó En la persona Esa pregunta Dopamina y oxitocina Que son los químicos Gratuitos Del placer Que tenemos dentro Esa sonrisa Te volvió a vos Y ahora Esa sonrisa Esa dopamina Que activaste en el otro Con una simple pregunta O cuando te está contando algo Y te lo está contando Y no sabés lo que me pasó Y estaba bailando Y me caí Se me rompió el zapato Y no sé cuánto Y lo estás reviviendo Te vuelve a vos Y el haber pensado En el otro Te vuelve a vos Terapéuticamente Y ahora vos también Estás contenta Qué importante Son cosas que tal vez No sabemos O nos damos cuenta En el hacer Pero está la ciencia Atrás diciendo Que es verdad Mira Vos fijate La gente Que por ejemplo Tiene comedores La gente Que da el plato De comida Es gente Tienen varias características Primero No todos Obviamente Pero mucha gente Te va a decir A mí me abusaron Me abandonaron Me lastimaron Yo viví en un contexto De pobreza Y esto a mí me hace bien Y lo hacen con alegría Porque cuando uno Ayuda a alguien En lo que nos hubiese gustado Que hagan con nosotros Sanamos nuestra infancia Nunca es tarde Para tener una infancia feliz Vos tuviste una mamá Que nunca te motivó A estudiar Motivá vos a alguien Mandale un whatsapp A algún chico adolescente O alguna amiga A decirle Che, metele Estudiá Que está bueno Cuando vos haces activo Con alguien Lo que te hubiese gustado Que alguien haga activo Con vos Vos sanaste Un pedacito De tu infancia Hermoso Bueno, esta que voy a decir Es muy parecida O está relacionada El balance Entre dar Y recibir Siempre Claro Cuando en una pareja Uno ayuda El otro es ayudado Uno es la mamá El hijo El otro es el papá La nena Uno guía Y el otro obedece O yo te hablo Y vos me escuchás Todo tiene que ser En equilibrio Nada mucho Nada mucho Ni mucho dormir Ni mucho sentado Ni mucho acostado Ni mucho comer Ni mucho en silencio Ni mucho con la gente Ni mucho solo Todo en balance Entonces Vos tenés un vínculo ¿Cómo sabés que va a ser nutritivo? Si hay balance Bueno, yo te escucho La próxima me escuchás vos Yo te invito a comer Ahora me invitas vos Yo te ayudé Ahora vos me ayudás Entonces Es simétrico Es Toma y dame No en el sentido Che, yo te di esto Ahora dame vos Sino en el sentido De un balance dinámico Ahora ¿Qué pasa cuando se arma el rol De la enfermera Que es la chica rescatadora De todos los que están Destruidos en la vida Y dice No tuvo suerte Pero con mi amor Lo cambiaré El mito de la bella y la bestia Bueno Entonces Vos te pones en un rol Rígido Ahí va a haber problemas O papá Noel El dador El que siempre da El que siempre paga Bueno Todos los roles Que se petrifican Y se mantienen fijos Cuidado Porque va a haber crisis Muy interesante Muy interesante Escucharte Bernardo Y me generás Unas imágenes En la cabeza Que imagino Que a la gente También Porque a veces Es difícil Aplicar el concepto Al día a día Entonces con esas imágenes Que das Nos hacen pensar En nuestro día Así es Bueno Uno va revisando A medida que escucha Todas estas cosas Las va interiorizando Está bueno eso De eso se trata De decir Uy a ver Pará En este vínculo Pará Siempre tengo Me llama Mi amiga Y la tengo Que aconsejar Y siempre Yo tengo El rol De Te levanto El ánimo Y vos Sos la sufriente Víctima Bueno Cambiemos Un poco Entonces Decís Pará No me cuentes Ningún drama Ahora Ahora me vas A escuchar vos Entonces Armar ese balance Está bueno Tengo esta frase Que me interesó A mí Que dice No tenemos Un cuerpo Somos alma Y espíritu Somos Toda la unión ¿No? Exactamente Viste que Te preguntan Las emociones ¿Qué papel juegan En todo esto? Siempre las emociones Nosotros no somos Un cuerpo sin cabeza Si yo Mirá Yo estoy ahora En una habitación Si Ponele que De acá al lado Se prende fuego Yo no voy a seguir Charlando con vos Tranquilo No te preocupes Porque es la de al lado Nosotros somos Como una casa Cuando un área Se prende fuego Toda la casa Tiene que Estar en alerta Entonces Si yo tengo Un síntoma sexual O tengo un conflicto Con mis viejos O tengo un raje Con mi historia Lo que fuese O un conflicto Con mi pareja Todo mi cuerpo Reacciona Porque nosotros Somos seres Indivisibles Ahora No somos Solo cuerpo No somos Solo alma Y no somos Solo espíritu Tenemos una parte Biológica Tenemos una parte Emocional Psicológica Y tenemos una parte Del espíritu Que busca Lo trascendente Alimentar Las tres Como un solo Un solo ser Está bueno Muy interesante Bernardo Estamos O sea Estamos en lo cierto Que obviamente Todo depende De la voluntad De cada uno Que un poco Que un poco Es esto de Si se puede Si tenés voluntad Vas a salir adelante Si por lo menos Vas a poder Reflexionar Autoconocerte Y ir a la acción Pero también Eso depende De un contexto Y haber tenido Por lo menos Las cosas básicas Cubiertas Haber podido Alimentarme Haber podido Tener amor Obviamente Depende del contexto Y de las posibilidades ¿No? Si Si El si se puede Hay que tomarlo Con pinza Porque si yo Digo Yo puedo Y punto Me paré En el rol De omnipotente Soy la batichica Soy Superman Soy Batman Vos podés Salir de la depresión Se llama voluntarismo Eso Entonces Hay cosas Que yo puedo Y hay cosas Que no puedo Hay cosas Que soy potente Y hay otras Que soy impotente Entonces Hay cosas Que puedo yo solo Y hay cosas Que necesito La ayuda De los demás Entonces Volvemos nuevamente Al balance Entonces Si yo me paro En el rol omnipotente A mí los médicos No me van a decir Lo que yo tengo que hacer Yo puedo ¿Viste la gente Que salió Que dice A mí el coronavirus No me va a afectar Porque yo hago Lo que quiero En el otro extremo Tener los impotentes No A mí no me ayudaron El contexto Es un desastre Yo Bueno ¿Cuál sería El lugar De potencia? Que puedo Y que no puedo Cuando yo sé Que soy bueno Y en que soy malo Que fortaleza tengo Y que debilidad Puedo decirle al otro Che me equivoqué Enseñame No sé Aprender A pedir El omnipotente La batichica Y Batman ¿Qué le pasa? No piden No piden Esperan que los demás Adivinen Como que Che Mirá ¿Cómo andás? Esperan que el otro Porque creen Que pedir Es una señal De debilidad Es una herida Al narcisismo De la omnipotencia De Batman Y la batichica Bueno No está bueno Y pararnos En la victimización Y decir Si vos no me ayudás Yo no puedo hacer nada De la impotencia No está bueno En lugar de la potencia Sé que puedo Y que no puedo Y si tengo Por ejemplo A una persona En la familia O conocido O amigo Que sé que necesita ayuda Pero no la pide Y no la acepta ¿Qué hago Con una persona así? Bueno Nuevamente Se la dejas picando ¿Por qué no te pide ayuda? Bueno Puede ser por varios motivos El más frecuente Puede ser por el narcisismo Pedir ayuda Es como el que no delega Cree Que pedir ayuda Es una señal De debilidad Entonces No quiere mostrar Porque se siente débil Una tontería Porque solo La gente fuerte Reconoce sus debilidades Es decir La gente Con buena estima Son las que te dicen Esto No sé Acá me equivoco Acá soy un desastre ¿Por qué? Porque estima No es Vos podemos Podemos Estima es Esto puedo Y esto no Esto sé Y esto no sé Entonces A esa gente Que tal vez tenga Esa herida narcisista Decirle Che Mira Se me ocurrió Si necesitas Esto Contá conmigo Dejársela picando La otra Es Darle una idea Y decirle Mira Che Se me ocurrió Tal vez Podrías buscar trabajo De esta manera No sé Fíjate Entonces Se la deja Como que Sea el mérito Del otro Son personas Que tienen Inseguridad Entiendo Bernardo ¿Qué lees Vos? Que nos pueda Servir a nosotros Porque obviamente Nosotros te leemos A vos Pero ¿Qué lee la persona La persona que leemos Nosotros? Yo leo de todo A mí me encanta Bueno De psicología Leo cantidad De teología Leo muchísimo Un libro Un libro Muy piola Para leer Un capítulo Por día Tiene 31 Es el libro Uno en la Biblia Proverbios Se llama Es extraordinario Habla de la pareja De la plata De las amistades De la Por ejemplo Te digo un proverbio Que dice Hay hombres Cuyas palabras Son como golpes De espada Pero la lengua De los sabios Es medicina Es genial Las palabras Lastiman O las palabras Curan Salomón Descubrió La psicología Miles de años Antes de Cristo Entonces Ahí hay Mejor es la comida De legumbres Donde hay amor Que la de muy engordado Donde hay odio Es genial Vos la pasás mejor Con alguien Que amás Y que te ama Comiendo una lechuguita Que el mejor De los asados Con gente Que compite Y se envidia Bueno Son todas frases así A mí me encanta Yo cada tanto Vuelvo a probar ¿Y qué ves En la tele O peli O serie Algo que nos puedas Ayudar para reflexionar Porque viste Que a veces A la gente Le cuesta Sentarse con un libro Sí Es verdad Hay gente Que es más auditiva Entonces le gusta Hay gente Que es más visual Con el aparatito Hay gente Que nos gusta Más el papel Hay gente Que es más anestésica Le gusta más La experiencia La vivencia Bueno Uno tiene que tratar De identificar Por dónde Le predomina El sentido De aprendizaje Después que miro Te le miro poco Y veo algunas series En Netflix Ahora vi esa No me acuerdo Cómo se llama La del sol No sé si la viste Que el sol Quema Mata a la gente Estás buenísima Creo que son dos temporadas Y la gente Tiene que volar de noche Porque de día se mueren Bueno Está buena esa Miro para distraerme Así que Está buena Claro Bernardo Y vos seguís estudiando Todo el tiempo ¿No? Me gusta Yo tengo vocación De curiosidad Sabés que La curiosidad Hasta los siete años Estaba Era parte De nuestra identidad ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y qué? ¿Y de qué manera? Después nos vino Un modelo enciclopedista En qué año descubrió Colón Es que esto Saber la respuesta De memoria Entonces En educación Se habla De Si yo te digo ¿Quién descubrió América? Colón Pero si yo te digo ¿Por qué Colón descubrió América? Ahí ya entras A mover las neuronas Entonces Se llama Pensamiento divergente Eso Entonces La curiosidad Hacernos preguntas Está bueno Bueno A mí me encanta Leer No así Cuando estaba En el primario Y el secundario No me gustó Ni estudiar Ni leer Nada Pero después Tuve un profesor En quinto año Del secundario Que Me despertó La alegría De estudiar De aprender Y me gusta Dejarme guiar Por los temas De interés Entonces Vos por ejemplo Viste Que no sé Si te pasó Que vos decís Bueno Me interesa ahora No sé El tema de las emociones Y bueno Te vas metiendo por ahí Y ahora te interesa No sé La pareja Y ahora te interesa Entonces Dejarnos guiar Por la voz interna Del aprendizaje Y qué importancia Cruzarnos con gente En el camino Que nos potencien Siempre Tenemos que tener Mira Tenemos que tener La gente que amamos Y que nos ama Tenemos que tener Mentores Los mentores Los mentores Son las personas Que ya lograron Lo que nos gustaría Lograr Por lo menos Tenemos que tener Tres buenos maestros O maestras Gente que ya alcanzó Lo que a vos Te gustaría alcanzar Entonces Le decís Enseñame Porque te pueden Ahorrar años De dolor de cabeza ¿No? Alguien dijo El inteligente Aprende de sus errores El sabio De los errores De los demás Porque duele menos Entonces Tener mentores Lo que pasa Que los argentinos Sabemos todo Somos opinólogos Profesionales Opinamos del coronavirus Viste que hay gente Que dice No, el coronavirus Es una mentira No existe Somos Opinólogos Profesionales Entonces Buscar mentores Por ejemplo Buscar mentores Que tengan La pareja Que nos gustaría Tener O la familia Que nos gustaría Tener Yo tengo un amigo Mío Un chileno Tiene una familia Hermosa Es abuelo Tiene no sé Cuántos nietos Entonces Yo cuando lo llamo O hago un vivo Le digo Che contame ¿Cómo hiciste Para construir Una familia Tan linda? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Bueno Buscar mentores En lo financiero En lo laboral En lo espiritual En lo afectivo Bueno, está bueno Porque hay gente Que está delante nuestro En la carrera Y hay gente Que está detrás nuestro Si nosotros Seguimos las huellas De alguien También vamos a poder Dejarle alguna huella Al que viene detrás Y la importancia De verlo como mentor Y no desde el lado De la envidia Desde el lugar De la envidia Como quiero Quiero la mujer Que tiene el otro Pero no por eso Lo voy a Se la voy a querer Sacar O le voy a decir Lo peor Exacto No sería mentor mentado Ahí sería una relación De competencia Bueno, no sirve Yo tengo Muchos maestros Los he buscado A lo largo de la vida Uno de mis maestros Es Juan Carlos Yo no Yo no Yo no Yo no voy a competir Se tendría que ser Un necio Para competir Con mi maestro Yo lo que quiero Es aprender Que no quiero mostrarle Lo que yo sé Mira, un amigo Dice un autor americano Mike Murdoch Dice Un amigo celebra Tus aciertos Un mentor Corrige tus defectos Un amigo Es para salir A divertirte Un mentor Es para corregir Y enseñarte Entonces necesitamos Tener amigos Si necesitamos Tener mentores No alcanza con amigos Porque el amigo Siempre te va a aplaudir Genia, vamos Pero un mentor Te va a decir Mira, fíjate acá Fíjate acá Y esto y demás Entiendo ¿Vos creés Bernardo Que esta crisis Nos va a dejar Algo favorable Nos va a hacer Cambiar O mutar O de alguna forma Tanto individual Como en sociedad Bueno, esperemos que sí Va a depender Del nivel de introspección Y de reflexión Que tengamos Ojalá que se muera El virus del individualismo Nos dimos cuenta Que tenemos fecha De vencimiento Que estamos de paso Que un virus invisible Nos liquida Vivamos acá En La Ferrera En Nueva York En Málaga El colapso A nivel económico Mundial Como un virus Que nos vino de golpe Nadie esperaba nada Que ha sacudido El mundo entero Entonces me parece Que está bueno Para filosofar un poco Decir, bueno, a ver Qué cosas son importantes Yo creo que va a haber Gente que va a salir mejor Y crecida Y otros que volverán Nuevamente Con los mismos rayes Como si nada Tengo un amigo Cardiólogo Siempre lo cuento Que me dice Mira, Bernardo Yo veo gente infartada Y le digo Tenés que bajar de peso Tenés que hacer ejercicio Algunos son relojitos Otros a los tres meses Cuando ya están bien Vuelven a la triple hamburguesa Sí ¿Y por qué será Que nosotros tenemos Esta Por ejemplo Hay gente que no puede Acatar las normas Del aislamiento Bueno Yo lo dividí En tres partes Eso, ¿no? Me lo preguntaron De varios medios Primero la personalidad infantil Yo quiero divertirme Yo quiero comer el asadito Yo quiero Achica el peligro Y agranda el placer Nene Un nene Yo quiero divertirme Entonces transgrede Después tenés el cancherito O el prepotente A mí no me pasa nada Yo voy a ir a jugar Al tenis A mí nadie Y después tenés más El psicópata Que transgrede Y lo sube a las redes Para que Ven Yo tengo mis propias leyes Yo hago lo que quiero Entonces cualquiera De los tres es peligroso Porque pone en riesgo Su vida Y la vida de los demás Muy bien Bueno, muy interesante Bernardo De vuelta a volver A agradecerte por esto Ya vamos cerrando Gracias a toda la gente Que se sumó a los mensajes Tenés mucha gente Que te quiere ¿Cómo se siente eso? El hecho de poder Con tu palabra Ayudar Llegar a personas Transformar Acompañar Mucha alegría Mucha alegría La verdad que Me vuelve Me vuelve Yo sé que el mérito Está en la gente Yo soy una linterna Nada más Yo alumbro No hago más nada No te di ninguna herramienta Solo alumbré Y vos lo que hiciste Fue ver dentro Tus propios recursos Es decir No, no Ahora Vos necesitabas Una linterna Pero los recursos Son tuyos Y ahí Ahí está Y eso es lo que me pasa Me da alegría Que la gente dice Che, esta anécdota Me sirvió Esto me ayudó Pero es la persona La que tiene El gran mérito De usar Esos recursos Yo soy un fanático Del potencial humano Nosotros tenemos Unas capacidades Extraordinarias Que tenemos que usar Ya las venimos usando Y podemos levantarnos De cualquier crisis ¿Agradeces Bernardo? Todos los días Todos los días Yo soy muy creyente Y le doy Gracias a Dios Y hay una historia Muy linda En la Biblia Que te la acordás seguro Cuando dice que Jesús Le trajeron cinco panes Y dos peces Había una multitud Hacía varios días Que estaban con Jesús Y Jesús dice Que dio gracias Y se multiplicaron La famosa multiplicación De los panes Y los peces ¿No? Y yo saqué una enseñanza De esa historia Cuando uno da gracias Por lo que tiene Dios te da lo que no tenés Cuando vos valorás Los cinco panes Te viene el milagro Nunca uno tiene que ir Por lo que le falta Primero uno tiene que dar gracias Por lo que tiene Entonces ¿Querés el auto? Da gracias por la bicicleta ¿Querés una casa mejor? Da gracias por la que estás alquilando No es resignación No es Bueno, gracias No, no Es gracias Y voy por más Entonces Siempre me quedó Esa enseñanza Entonces Miramos alrededor Ahora donde cada uno De nosotros estamos Hay un montón de motivos Para dar gracias Demos gracias Porque eso va a ser la fuerza Para que nos venga Lo que nos falta Hermoso Bueno Un día te voy a desafiar Jugando al ajedrez Me enteré que jugabas al ajedrez Sí ¿Jugás al ajedrez? Bien Toda mi familia también Desde chiquita Así que Cuando leí eso Dije Interesante No me digas Yo quería ser ajedrecista Quería ser ajedrecista Y la vida me llevó por otro lado Pero quería ser Jugué algunos torneos En Jaque Mate Y en el Club Argentino de Ajedrez Alguna vez Y fanático Fanático Pero Este Me encantaría Claro que sí Y si tuvieses que elegir Otra profesión Supongamos que todas las que haces Hoy desaparecen de la tierra ¿Para qué serías bueno? Bueno Ajedrez Puedo elegir Ajedrecista 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 Músico Me gustaría Clarinete Y saxofón ¿No? Jazz Benny Goodman Benny Goodman Artichoke Y Woody Herman Tres ídolos De la música Sí Y en tercer lugar Pondría futbolista Las tres cosas Que me hubiese gustado hacer Bueno, muy bien Para la próxima vida O nunca se sabe Tal vez Todo es posible ¿Quién sabe? Bueno Bernardo Muchísimas gracias Por abrirnos la puerta De tu casa Gracias por estas tan lindas palabras Le quiero avisar a la gente Que ahora vamos a subir La entrevista A IGTV De Chicas Guapas Así que después te la paso Bernardo Así llegamos a más público Gracias por tus palabras Para mí Son un gran mimo Y me gusta poder ser puente Para que llegue a otras personas Te agradezco Gracias por la invitación Por todo el espacio Y todos los que se han conectado Y bueno Está bueno Aprovechar este tiempo Para llevar una palabra De ánimo De alito Y estar juntos Porque nos curamos Estando juntos Sí Muchísimas gracias Gracias a todos Y que tengan un buen domingo Hasta luego